En el mes de febrero o marzo aproximadamente, me enteré que un ciudadano de la nacionalidad venezolana llamado Ainer Yuliani estaba buscando mi número telefónico. Tres, cuatro días después, recibo una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de seguridad e inteligencia del gobierno de Guaidó, de nombre Iván Simonovi, cual me pedía que le reportara cualquier situación, novedades, operación en curso, referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos. Luego, 15, 20 días después, recibo una próxima llamada donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta. Le digo que más o menos que todos estamos en la lucha. Él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno, él no estaría, pero por sus limitaciones no podía y tenía que dominar muchas cosas por teléfono. Le planteé más o menos algo general de lo que se podía hacer para Venezuela. Nos cortamos las llamadas. Quedé que él iba a reportar todo, pero no fue así. Luego, días después, me mandó un link donde él sale en la foto con el presidente Donald Trump. Gracias.